...y vamos a disfrutar de una introducción maravillosa, llena de pasión que nos va a ilustrar Carlos Gil al piano todo el mundo concentrado aquí a mi lado de derecho que el hombre va a dar su vida ahí en esta introducción ...y vamos a disfrutar de una introducción maravillosa, llena de pasión ...y vamos a disfrutar de una introducción maravillosa, llena de pasión ...y vamos a disfrutar de una introducción maravillosa, llena de pasión ...y vamos a disfrutar de una introducción maravillosa, llena de pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!